¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más logros de Entropiceros. Bueno gente, hoy voy a enseñar cómo conseguir el logro Very Dead Tenant, que es este otro logro de progreso que es, encuentra al líder de rebelde muerto. Y bueno, para conseguir este logro tenemos que justamente es un logro de progreso, tenemos que... Al terminar un capítulo, justamente vamos a encontrar... Sí, creo que al terminar el capítulo, no me acuerdo, a ver... ¿Qué capítulo era? No sé, ya me olvidé, parece que estoy todavía jugándolo. No sé si el inquilino es muerto o... Va, creo que el inquilino es muerto, me parece, no sé. No sé si lo estoy diciendo mal, perdón si me equivoco. Bueno, básicamente para conseguir este logro, una vez que encontremos al líder de los rebelde muerto vamos a poder conseguir este logro. Así que tenemos para allá, se lo muestro. Bien, un compañero. Hola amigo. Sabro. ¿Cómo te saco? ¿Cómo te saco? Tengo que sacar de ahí, no sé cómo, pero... Esto... Tres por AR2... Eh... Cano... Grenadas... Bueno, está, está repleto de cosas acá. Uh, estoy repleto. ¡Una! 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 Bueno, tengo que romper esto. Sí. Ok. ¿No te puedo liberar amigo? Ah, qué lástima. Pensé que te podía liberar. ¿Otro poema este? No. No, eso no... No, nada que le. No. No, no. Uh, ¿y esto? ¿Este graffiti? Esa imagen me... Muerte enterante. No, no me gusta. Ah, el graffiti, todo el poema que escribieron. Si alguien puede traducirlo, genial, gente puede... mejor. Por alguna razón creo que estas personas se encontraron con G-Man. Y anda a saber. Esta persona se murió por algo o qué?